La dendrología es la ciencia que se encarga del estudio de las plantas arboladas, tales como árboles, arbustos o lianas, y clasificarlas taxonómicamente. La dendrología a menudo se confunde con la botánica, sin embargo, la botánica se encarga de estudiar todo tipo de plantas, mientras que la dendrología solo plantas capaces de desarrollar un tronco. La dendrología se puede considerar una subcategoría de la botánica. Esta es una disciplina que se encarga de identificar plantas leñosas económicamente útiles para la producción de maderas o combustibles. Dentro de esta ciencia existe la dendrochronología, que es la encargada de investigar la vida de un árbol a través de las anillas de su tronco. Te invito a ver el vídeo que tenemos de esta ciencia en el canal.